bueno que no va a cocinar en este día no va a cocinar una paella o qué es lo que va a cocinar no sí claro que sí amor ahora este día le voy a cocinar a usted una ahora voy a estar haciendo una paella de almejas que se las voy a estar enseñando en estos instantes todo lo que voy a estar haciendo para este día que les voy a estar cocinando a todos de hecho aquí me encuentro siempre en la cocina corazón es hermoso como ya mi esposo lo acaba de comentar que voy a estar haciendo bueno mi linda gente hermosa hoy voy a estar haciendo una paella con almejas y también voy a estar usando camarones también voy a estar usando arroz y voy a estar usando estos tres tomates cilantro y ajo y cebolla y también voy a estar usando orégano también voy a estar usando sal y aceite de esta clase de aceite bueno corazón es hermoso hoy como ya mi esposo ya dijo verdad que yo voy a estar preparándole a él y a todos ustedes hoy este día hoy voy a estar haciendo una paella a mi forma verdad porque todas las personas cocinamos de diferentes formas verdad hoy este día yo voy a estar cocinando una paella de camarones y también de almejas bueno vamos llamamos a la obra a cocinarla y ustedes mamá vayan mirando todo el vídeo desde el principio hasta el final para que ustedes si quieren hacerla a mi manera usted lo puede hacer bueno continuamos vamos a poner el aceite en la cacerola por acá aquí mamá el aceite ustedes agreguenle la cantidad que ustedes prefieren aquí yo no les voy a decir que cantidad de aceite ustedes van a gustar bueno empezamos echándole el tomate por acá está el tomate fíjense que yo uso de este estos ajos miren de estos ajos yo los los pelos los pico bien y después los estos son los que yo uso verdad pero si usted quiere usar este en polvo ajo está bien ahí está bien ahí es el gusto de cada uno de ustedes bueno echamos la cebolla le vamos a poner la cebolla la cantidad que usted prefiera vamos con el cilantro por acá está hoy lo veníamos de esta forma así miren así lo meníamos así que vaya agarrando este gusto bien sabroso después acá le agregamos la sal la que usted mamá quiera ponerle usted me lo va a ir ahí chequeando y ahí usted va a ir mirando si falta más sal o no hoy le ponemos el orégano y aquí está el orégano y le vamos a poner un poquito de achote porque el arroz lo voy a hacer un poquito rosadito poquito mamá y usted depende como usted lo quiera bueno por acá está aquí se lo está friendo bueno hoy le agregamos el arroz miren como ustedes podrán ver allí ustedes mamá aquí yo no le puedo decir la cantidad de arroz que yo voy a cocinar porque allí corazón es hermoso depende cuántos vivan en su casa porque el arroz como ustedes sabrán el arroz este rinde se hace bastante bueno estamos friendo junto el arroz con los tomates la cebolla el ajo el cilantro y la sal que ya le echamos y el orégano y el achote este es achote miren achote pero yo no sé como usted le llama porque hay una persona que le llamamos a unas cosas de diferentes maneras verdad porque le decimos de diferentes nombres bueno como podrán ver ustedes miren ya me va quedando hacia este estilo así yo voy a estar haciendo la parilla de de camarones y almendras almejas perdón almejas bueno vieran que olor está soltando otra cosita que les voy a decir cuando ya ustedes ya frían el arroz unos 6 minutos verdad usted me le agrega la agua cuando ya tenga aquí unos 6 minutos cocinando toda su verdura la verdura que usted le puso aquí los vegetales usted lo va cocinando cocinando hasta que usted ya vea que el tomate ya se va cociendo bien entonces ahí agreguele usted el agua yo para esta porción que voy a estar usando de que estoy usando de arroz yo voy a estar usando 4 casas de agua miren mam 4 ahí usted va a ir mirando que su arroz va quedando suficiente de agua si usted va mirando que el arroz se le va quedando seco y todavía no está entonces usted ahí le agrega otro poquito de agua mam esto es bien fácil y ahí usted lo va a ir chequeando también de sal bueno por aquí vamos vieran que rico va soltando el aroma también rapidito les voy a decir como yo hago también por acá pasenme aquí para la cámara fíjense que yo aquí tengo cilantro este cilantro para que no se me arruine y yo lo hago licuado lo muelo y después lo pongo en el trice en un cumbito para cuando ya lo necesitemos ya lo tenemos este yo es un secreto y yo que aquí me gusta se ahorra también ahorrar verdad porque si uno no lo usa rápido se los arruina entonces yo dije voy a decirle a toda esta mi linda gente hermosa como yo hago con el cilantro y ya después usted cuando ya lo tiene bien molido mamá ahí en el trice en un botellito o en una botella si alguien algo que usted quiera poner entonces ella le echa aquí el chorrito de cilantro para ahorrar verdad porque hay que cuidar corazones hermosos bueno bueno mi linda gente hermosa como podrán ver el arroz ya está en el punto que ya el agua ya la necesita porque el tomate mira ya se me cocinó verdad eso quiere decir que el arroz ya agarró todo ese gusto que le eché todos los ingredientes ya eso ya se premetó en el arroz y hoy le vamos a echar el agua aquí vamos con la agua mamá mire aquí va una taza dos tazas y tres tazas y cuatro tazas de agua mire y no van muy llenos bueno por acá usted lo menella así mire así de esta forma de esta forma usted me lo menella así miren que rosadito me quedó ve y fíjense que esto es bien fácil porque el arroz ya cuando ya va dando punto que ya la huella va a necesitar el tomatillo ya se está cocinando eso quiere decir que todos los ingredientes que usted le echó como ya le dije le vuelvo a decir eso ya agarró ya se penetó en el arroz y su arrocito le va a quedar pero bien sabroso bueno le voy a poner otra otra tacita de agua porque aquí yo estoy mirando que el arroz va a necesitar otro poquito de agua van a hacer voy a calcular aquí porque fíjense que aquí ustedes lo van a ir calculando mire como podrán ver necesita más agua otro poquito de agua mire le voy a poner voy a ver cuatro tazas llevas verdad le voy a ver si le pongo cuatro y media mire un poquito más mire aquí está porque le voy a agregar más porque le agreguen más agua porque quiero que mi arroz se me quede bien cocinadito y también para esas principiantes que vean que que no pueden hacer este arroz usted mamá si le echa poquita agua y va mirando que el arroz se le va quedando seco ahí usted le va agregando agua bueno aquí vamos cocinando y de ahí usted me lo aprueba como va de sal mire y aquí tengo yo chile de árbol mire chile picante yo le voy a agregar este poquito mire porque fíjense que mi hija me va a visitar gracias a dios va a tener el el tiempito de venir a visitarme y me dijo mamá lo quiero picante entonces yo le voy a echar chile picante pero picante mi linda gente hermosa y meneyelo mamá porque este es de un arroz que usted lo puede menear y no se le va a hacer masoso bueno hoy ya le voy a echar las almejas mire se fijaron que ya les dije que era chile de árbol yo como lo quiero bien picante le eche dos cucharadas de este tamaño mire esta pero bien picante hoy vamos a echar las almejas las vamos a echar así rapidito rápido vamos a echar la salmeja mi linda gente hermosa y lo meneamos aquí mire lo meneamos de esta forma así así lo meneamos mire 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 A que se revuelva todo las almejas con los camarones y con el arroz. Y por aquí vamos. Después cuando ya lo meniemos aquí rápido, lo tapamos. Y entre unos segunditos ya va a estar. Ya va a estar todo porque el arroz ya está. Y como los camarones son rápidos y las almejas también, bien, entonces, miren, hoy lo tapamos. Hoy lo tapamos así, miren. Las almejas se van a ir ellas reventando cuando ya estén. Bueno, lo tapamos. Bueno, vamos a ver cómo está. Miren, cómo los va quedando. Wow. Miren, así me va quedando de esta forma. Y ya solo le voy a dar un tiempito, bien poquito, y ya, porque el arroz ya está. Las almejas, como ustedes podrán ver, ya se lo están toditas abriendo. Cuando ya se abren las almejas es que ya están. Creo que le llaman, las almejas es que le llaman mazos. Oh, ok. Bueno. Sí, porque unas personas lo llaman en inglés. No, en inglés. Oh, en inglés. Se supone que son mazos. Ok, bueno. Bueno, mi linda gente hermosa, para aquí se lo estoy demostrando. Que ya mis almejas ya están, mis camarones y mi arroz. Aquí está la paella que yo le estoy haciendo. Eso sí, ¿verdad? A mi forma, a mi manera. Yo lo estoy haciendo a mi manera. Para esas personas que son expertas en esta paella, Mi respeto y mi orgullo para cada uno de diferentes, de estos chefs profesionales. Bueno, ya está por acá. Y ya lo apagamos. Bueno, mi linda gente hermosa, aquí está mi plato de comida que yo les preparé hoy en este día. Mi paella, mi paella. Miren, por acá está. Aquí está. Como podrán ver ustedes. Ahí está. Este es mi paella que yo le hice a mi forma, ¿verdad? Como ustedes podrán ver. Bueno, aquí se las voy a presentar. Que hoy esto vamos a estar cenando. Hoy este día. Acompañado con toditos ustedes. Y yo les digo, mi corazón es hermoso. Que disfrutemos esta bendita comida. Dándole gracias a Dios. Y gracias a toditos ustedes. Que me vayan a ver por diferentes partes del mundo. A toditos mis suscriptores de aquí, del área del D&B. Yo les digo gracias a toditos ustedes que me van mirando. Yo les digo, Dios que me los bendiga. Y me los acompañe donde quiera que ustedes andan. Y esos hogares hermosos que me abren sus puertas. Yo les digo, gracias a toditos ustedes. Sin que se me quede uno. Bueno, por acá está. Buen provecho. O si va a desayunar, yo le digo, buen provecho. Si va a cenar, diferente. Dependiendo el horario que usted me vaya a ver. Y gracias por usted tomar su tiempo y ver mi video. Bueno, por acá está. Wow, eso sí quedó sabroso. Sí, vieran qué olor más rico. Qué aroma suelta. Y me quedó picante como ustedes no se imaginan. Porque fíjense que mi hija y mi esposo y mi hijo. El último, wow. Estos niños sí les encantan los picantes. Y vieran que mi hijo, el mayor, él no le gusta lo picante. No se necesita tenedor con esto. Con esta cosa puede abrir. Toma. Bueno, mi esposo dice que no se necesita tenedor, ¿verdad? Porque se puede abrir así. Con la mano, de esta forma. Mi esposo me estaba comentando aquí que no se necesita tenedor. Porque se puede abrir así, de esta forma. Y usted me le hace así. Así, de esta forma. Y yo le digo, mire, mamá. Abra la boquita que aquí ya está una. Mire, tome. Aquí está. Bueno, muchísimas gracias a toditos ustedes que me ven. Y miren, aquí está el limoncito. Le vamos a echar el limón, ¿ves? Está pero picante, mi linda gente. Hermosa. Picante. Picante. Para esas personas que tienen niños que no les gusta lo bien picante, mamá. Échemele poquito chile. Porque este está fuerte. Está bien fuerte. Mira, aquí está. Con limoncito. Y lo acompañamos con lo que usted quiera acompañarlo. Bueno, yo espero que Diosito me lo bendiga. Y que Diosito derrame muchas bendiciones de su pan de cada día en su hermoso hogar. Y donde quiera que usted se encuentre en ese hogar. Que Dios no me le falte el pan de cada día ahí en su mesa. Y que se lo dé en abundancia. Estos son mis mejores deseos. Que Dios le multiplique el pan de cada día. Y su salud. Que Dios me los tenga a toditos. Bien de salud. Y que Dios me los acompañe a cada uno de toditos a ustedes. Donde quiera que usted me vaya a ver este video. Que Dios me los bendiga a cada uno de toditos a ustedes. Bueno. Y yo me voy a despedir con esta paría de comida a mi manera. Y les digo, gracias corazones hermosos. Mil gracias por usted mirar mi video. Y yo se lo agradezco de todo corazón. Gracias. Buen provecho.